Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de las cámaras, las redes sociales, y las transmisiones aquí en Atiempo punto TV. Los saluda José Cortés directamente desde las calles de Moncloa en esta ocasión en la Plaza Central trayéndoles a ustedes lo mejor de la información. Bueno, en esta ocasión hablando en el tema del aniversario precisamente aquí de la ciudad de Moncloa. Recordemos que bueno, será el doce de agosto de este año dos mil veintidós, cuando se celebren pues tres cientos treinta y tres años para ser exactos de la fundación de este municipio de Moncloa. Ante esto, pues bueno, se están preparando ya algunas actividades para pues conmemorar, celebrar el aniversario de la ciudad. Uno de ellos, pues bueno, es la Feria Cero de Moncloa. Recordemos que bueno, las ferias dan inicio un día antes, el once de agosto, pero bueno, el motivo de pues llamar la Feria Cero y de que sea Feria Cero aquí en la ciudad, es precisamente porque pues colinda con el aniversario. Ante esto, bueno, mencionó el alcalde del doctor Mario Dávila de Adegado, con quien estuvimos platicando, que bueno, las ferias es también una manera de conmemorar, pues bueno, la fundación de la ciudad, y es un recordatorio para que a los habitantes, a las personas, no se les olvide una fecha tan importante. Ante esto señaló que bueno, la aceptación por parte del público monclovense ante los artistas que se encuentran en la cartelera de la Feria Cero de aquí de la ciudad, pues bueno, ha tenido muy buena aceptación, ya que los boletos se están agotando. Pero bueno, vamos a escuchar detalle por parte del doctor Mario Dávila Delgado, alcalde de Moncloa. El comité y la organización ya tenemos mucho avance, también la venta de los boletos va muy bien, se están, sí hay algunos que llaman más la atención y que ya falta poquito para que se agoten, pero hay otros que probablemente falta, pero vamos, vamos bien, vamos caminando, aproximadamente son algo así como once días, no se nos faltan, ya estamos en cuenta regresiva. ¿Se están agotando los comités? Principalmente los de Julión, los de Hatch, los de Ángeles Azules y los de Autorito Líos, esos cuatro son los más socorridos y los otros también están buenos, los de Yuridia y otros más, que están a la Bárbara también, el Tocable también, el Tocable está muy socorrido, entonces es una buena cartelera. Los Ángeles Azules, ¿cuáles otros? Los Yonix se cancelaron, ¿verdad? Tenemos el tema de los Yonix, los Yonix se canceló porque traen un problema ahí entre ellos, los van a, vamos a traer a los terrícolas, entonces pues está bien, son bailes del recuerdo, ahí se están poniendo de acuerdo las arte y cultura, la organización de ferias con el DIR. El alcalde mencionó que las ferias de Moncloa pues son solamente una de las actividades que se van a estar pues no teniendo durante el aniversario de la ciudad, señaló que están preparando pues temas y exposiciones con los historiadores desde pues el momento en el que se fundó, así como entre otras con las instituciones educativas, recordemos que bueno, también las escuelas han estado muy involucradas en pues la fundación de Moncloa y enseñar a los estudiantes un poquito de lo que se vivió pues ya hace trescientos años y bueno, recordarles que la fundación de Moncloa será el doce de agosto de pues este año, el trescientos treinta y tres aniversario, pues todos vamos a estar al pendiente de las actualizaciones y en caso dado de que se añadan pues un poquito de más celebraciones, recordemos que uno también, el sector religioso se mueve durante ese día. Hasta aquí la información al momento, yo les recuerdo, mi nombre es José Cortés, transmito desde Moncloa trayéndoles lo mejor de la información, ocho cuatro cuatro tres cero cero noventa y oito noventa y ocho, nuestro número de atención ciudadana para que nos deposite su denuncia en temas de limpieza, bacheo, alumbrado y seguridad para que sea transmitido por nosotros y atendido por el ayuntamiento. Hasta aquí la información y recuerden que en el tiempo punto TV estamos para apoyarnos.